Hola, hoy en Retrologando, en este último día del año 2020, vamos a hablar de una novela, de dos, pero sobre todo de una, de la otra de una pincelada, debida a ese autor frustrado que quedó en incipiente, que fue John Kennedy Toole, y me refiero, cómo no, a la conjura de los necios. John Kennedy Toole es un individuo que nació en Nueva Orleans en 1937, tuvo una infancia un poco sobreprotegida por su madre, que no le dejaba jugar con niños, que lo tenía todo el día encima de él, y venga, venga. Una educación esperada, que sacó con muy buenas calificaciones. De ahí pasó a Toolean University, ejerció de profesor en la High School en Lafayette, en Luciana. Después fue a Nueva York, al Hunter College, donde no terminó de hacer, estuvo muy poco tiempo, porque en 1961 se incorporó al ejército y lo llevaron a Puerto Rico. Él estudiaba inglés, él estudiaba, pues lo que era lengua inglesa, lengua de literatura inglesa, y allí lo pusieron a enseñar inglés a los nativos, a los nativos que hablaban español. Él fue profesor de inglés allí, bueno, cuando se licencia del ejército, pues vuelve a casa de sus padres. Estuvo allí en varios centros, estuvo, por ejemplo, Dominican College, de profesor. Se graduó con buenas calificaciones en Tulane, en la universidad donde había empezado, y eso lo compaginó con una fábrica, con un trabajo, una fábrica de ropa masculina. En su estancia en Puerto Rico, él escribió la que sería su gran novela, porque él había escrito otra con 16 años, que también la veremos por aquí. Pero la escribió en Puerto Rico fundamentalmente, tomó muchas notas y redactó de forma definitiva grandes partes de la novela y empezó pensando que era una obra maestra, que era una obra muy conseguida y muy lograda respecto a lo que él quería. Donde había incorporado de alguna forma muy particular, muy personal, determinados conocimientos que él tenía de la literatura, etc., etc., y de pensamientos. Pero el libro no... al principio fue... parece ser que ha cogido con bastante entusiasmo, pero no hubo ningún editor que se decidiera publicarlo. Se sintió muy defraudado, se sintió, pues, pues, decepcionado de todo, de la vida, de la cultura, de todo lo que era lo que le rodeaba. Empezó a emborracharse, a coger una borrachera, a encadenar una detrás de la otra, a dejar su trabajo, a tener una actitud, pues, un tanto pasota. Eso, pues, haciendo... deja de elaborar constante, dejando de dar clases que daba en su puesto de trabajo, hasta que, un día, allí en Mississippi, se metió en su coche, cogió una manguerita, introdujo un extremo por el tubo de escape, el otro por la ventanilla del coche, se metió dentro, encendió el coche y ya se murió. Su madre, Telma, Telmatul, pues, fue... encontró el libro, le interesó, pensó que su hijo merecía el homenaje de que lo publicaran y fue recorriendo editores uno detrás de otro, hasta que fue publicado y fue un pelotazo. Logró el premio Pulitzer con carácter póstumo en 1981 y, a consecuencia del éxito, en todos los idiomas y en todos los lugares, los editores descubrieron, por mediación de la madre, naturalmente, que había una novela anterior y la publicaron también, que es la primera a la que ahora nos dedicaremos. A mí John Kennedy Tull es un personaje que me parece un tanto ambiguo, es un personaje que hay quien mantiene que era homosexual, hay quien mantiene que no, cosa que tampoco en ese momento quizás sí fuera importante, después pues daba igual. Era un personaje bastante introvertido, pero a su vez tenía en sus delirios alcohólicos derroches de verborrea y de además muy sentencioso, por lo visto. Era un tipo que se le consideraba liberado, pero después, respecto a otros temas, era muy conservador, muy tradicionalista. Era un personaje lleno de contradicciones, de pesares y de, bueno, no era una persona excesivamente estable, como lo demuestra, pues, todo lo que fue su última época de su vida. En fin, como digo, la cura de los necios, yo creo que está considerada unánimemente y por, con motivos, por razones justificadas, una obra inmensa, una de las grandes novelas de finales del siglo XX. Pero antes tenemos esta, que es la Biblia de Neón. La Biblia de Neón, que es esta novela que él escribió con 16 años. Hombre, como primera novela está bien, es un planteamiento, sigue un poco bastante la estela de Schalinger. Yo creo que, claro, la lectura de El guardián en el centeno acondiciona mucho a muchísimos escritores norteamericanos, de la época de la adolescencia y todo esto, y en este caso en particular, pues, 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 un hecho constatable. Naturalmente se deslinda de un poco de Schalinger, pero tiene huellas. En definitiva, la Biblia de Neón, pues, es un chico, un adolescente llamado David, pues, vive en un pueblo, en un villorrio de allí del sur de Estados Unidos, de la América Profunda, donde el fanatismo religioso tiene patente de corso en toda la sociedad. Allí hay un... La Biblia de Neón, del título, alude a una gran Biblia de Neón de una iglesia que relucía por las noches allí. Entonces, este chico vive con su padre, el padre pierde el trabajo, y empiezan a ir muy mal económica y socialmente. Viven como parias. De pronto aparece una tía suya, una señora mayor, llamada Mae, la tía Mae, que supongo que es la señora esta que aparece un poco aquí retratada en la portada, no es una foto de ella, naturalmente, porque no existe, pero es una mujer liberal, es una mujer que trae otros conceptos, otras formas de entender la vida. Una persona con mundo, una persona a la que le dan igual las normas establecidas per se, porque sí, por obligación, las restricciones, las limitaciones por tradición. Y esto puede traer una nueva oleada de aire fresco a la vida de este muchacho. Muchacho que tiene un desengaño sexual, amoroso, muy importante. En fin, es una novela de época adolescente. Pero vamos a hablar de esta maravilla. Esto es lo que es. La cojura de los necios. La cojura de los necios es una de las novelas más importantes, como digo, en mi opinión, de final del siglo XX. O sea, esto es una cosa maravillosa. Esto es un portento. A mí es una novela... Yo voy a explicar, porque son cosas, bueno, que tampoco molestan, ¿no? ¿Cómo llegó a mis manos esta novela? Corría el año 1984, yo tenía una novia, la novia que es la que yo no conocía a mi mujer todavía, ni muchísimo menos. Nos faltaba mucho, pero... Y tenía... Salía con una chica. Y llegó la época de la Navidad. Y cómo no sabía qué regalarme. Me regaló este libro que le habían dicho, que era una novela humorística. Bueno, es que hace poco me he encontrado con ella y hemos estado recordando precisamente esto que voy a contar. Y entonces, pues, bueno, pues, mira, es lo que... Entonces yo la leí y cuando la leí, además la leí de, no de una sentada, pero quizás sí de dos o tres como mucho. Quedé alucinado y la releí inmediatamente después. Ella me la regaló a mí por Nochebuena, por Navidad, y yo a ella, para Reyes, le regalé otro ejemplar del mismo libro, que yo ya lo había leído. Y le dije, no, 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 léetelo, que de humor solo no es. Y claro, en fin, fíjate tú que regalo más cojonudo, es que estupendo. Entonces, a mí este libro me pareció soberbio. Yo lo he leído no menos de tres veces, aparte de aquellas dos iniciales, porque, porque conozco más. Yo esta novela a mí me dicen que es una novela humorística. Realmente hace reír. Es una novela que hace reír, pero con un pozo amargo inmenso. Con un hondón, con una tragedia implícita de primerísimo nivel. Pero es que la gracia está en la forma de transmitirlo y en la creación de los personajes. Es una novela de personajes. Hay acciones, naturalmente, y acciones muy divertidas, como cuando van a la bolera, con la madre, con la otra, con la otra señora. Hay cosas muy graciosas. No voy a contar episodios particulares de la novela, porque entonces ya sí que no terminaba nunca, porque es que podíamos ir uno por uno. Porque es que es una cosa que es despatalante, pero desgracioso, pero que es tan patético, tan lastimoso, que, en fin, que es que es una cosa que es que no es en ningún caso el personaje Ignatius Reilly, el protagonista absoluto, un personaje que desde su aspecto físico, su indumentaria y tal, igual, ya llama la atención, no necesariamente, ni de ninguna manera, ni necesariamente, ni innecesariamente. Es que no es positivo. No es un personaje que de pronto genera empatía. Es un personaje que produce rechazo. Que cuando tú te estás leyendo y dices, pero ¿de dónde ha salido el tonto este? Es una persona prepotente, una persona soberbia, una persona que se engaña a sí mismo y engaña a los demás. Siempre está engañando. Es una persona que... Pero no es que engañe queriendo, sino porque él está convencido de que esas estupideces son la realidad. Pero bueno, ahora hablaremos un poco más de los personajes. En cualquier caso, esto es una novela que hay que relacionar con el conocimiento de Kennedy Tull, de otras literaturas, de otras obras literarias, como por ejemplo de Rabelais. A mí me parece que Rabelais, Gargantua y Panta Cruel, tiene una influencia innegable en esta novela. Ya la descripción de Ignatius Reilly es en clave rabeleniana, porque claro es que la novela no es una novela realista para nada, es una novela de lo grotesco. Sí tiene una lectura realista. Vamos a ver. Esta novela tiene una serla. Uno de los méritos, una de las cosas que a mí me interesan es las distintas lecturas posibles que tiene. Porque igual que se puede entender como una novela dramática, se puede leer como una novela humorística, se puede leer como una novela social, porque en definitiva lo que está criticando es el sueño norteamericano, como otras tantas cosas. Es decir, no el sueño norteamericano, perdón, el modelo de vida norteamericano. Y sobre todo, y más específicamente, el de determinada parte de los Estados Unidos, en concreto del sur. También podría extenderse al resto, pero sobre todo del sur. Del sur y de la costa este, de parte de la costa este. Centro, medio oeste y para abajo. Entonces estamos viendo que esa forma de vida donde hay ciertas apariencias que se imponen sobre la realidad, donde hay ese mundo tan ecléctico, pues genera personajes como este. Este personaje es un personaje culto, un personaje que tiene nociones, igual que le pasaba al autor. Es que yo creo que en cierta manera esta novela es casi más autobiográfica que la anterior. Bueno, hombre, él no sería el naturalista porque entonces hubiera durado tres días. Pero si esa conjunción de elementos que se dan, de la distancia, del distanciamiento respecto al mundo que te rodea, a una serie de cosas, yo creo que esto el autor también lo aplicaba. Decía Rabelé, por supuesto me parece fundamental, el Quijote. El Quijote a mí me parece extraordinariamente conectado en el sentido de la idealización, o sea, la creación de un mundo nuevo a partir de algo conocido. En este caso no es exactamente así, aunque también aquí el personaje, en lugar de ser las novenas de caballería, lo que induce a esa creación de ese mundo imaginario aparte. Imaginario para los demás, para uno es el real, para el que lo padece. En este caso, en cierta manera, es Boecio. Ignatio Reigny, pues un adorador de la Edad Media. Fíjate tú qué cosa más disparatada, ¿no? La Edad Media con todos sus retrasos, con todas sus maldades, con toda la incultura, con toda la bestialidad, con todo el bestialismo que había. Y es la época que a él le parece maravillosa. Y Boecio el modelo a seguir, como podía ser en el Quijote, pues a partir de ahora cualquiera de estos caballeros. Y otra influencia notable, en mi opinión, desde su descripción física, y ha sido destacada así por los críticos. Bueno, esto que estoy diciendo no estoy diciendo nada nuevo, creo yo, pero vamos. Es Oliver Hardy. Este personaje horondo, rechoncho, gordo, que cuando ocurre un disparate, en este caso con Stan Laurel, si hablamos de Oliver Hardy, enseguida recrimina al otro, enseguida está censurando, se intenta imponer sobre los demás. Hay una serie de elementos que son clave, que están extraídos del personaje, del slapstick, que representa Oliver Hardy. A mí me parece que es una novela llena de guiños, de influencias, de retazos. Y que esa riqueza, pues al lector, tanto al que conoce la procedencia como al que no, y le parece un descubrimiento, en cualquier caso, es algo que sorprende y maravilla en el sentido negativo también. Porque es que normalmente cuando encontramos un personaje que es un inadaptado, como es Ignatio Reilly, que es un personaje que es un perdedor, que es un personaje que no tiene, que podemos decir, no tiene su espacio en el mundo de la actualidad, en el contexto que le rodea, normalmente la tendencia es a simpatizar con él. Desde la perspectiva del propio autor ya empieza a acercarse, a generar una empatía, a poner determinados aspectos que al lector le hagan un poco cómplice, cuando menos y no cómplice, por lo menos sí estar de su parte. En este caso no ocurre esto. En este caso este personaje es patético, por definición. Es un personaje que no nos va a despertar ninguna simpatía ni ningún agrado, porque es que es delirante, es el colmo de lo grotesco. Pero es su forma de enfocar todas las cosas. Es un individuo que se dedica a escribir su reflexión en cuaderno, el gran jefe que tiene la habitación. Él tiene su ámbito que es su habitación, su mundo, del que procura no moverse, y se dedica allí a escribir sus pensamientos, sus chorradas, como si le interesaran a alguien. Y allí está bien, porque claro, está protegido por su madre, vive con su madre, su padre hace tiempo que lo dejó y que parece ser que murió, le dejó una pensión que les permite vivir. Es un hombre culto que ha ido a la universidad, Ignatio Reilly habla ahora, y que se diga eso, a escribir sus reflexiones y sus cosas allí pensando que va a hacer una obra maestra. Paralelismo con John Kennedy y tú, a mí yo es que lo veo clarísimo. Bien, todo esto lo conocemos desde el principio, o sea, después se nos van añadiendo informaciones, se van incorporando, pero él vive con su madre allí y entonces sale con la madre, va con banco, ahí hay un viejo que es muy dictatorial, muy sentencioso, que se empieza a enfrentar con la cajera y aparece un policía allí y el policía resulta que es que el coche de ellos está mal puesto, de Ignatio y de su madre, y los multas. Ella no puede pagar esa multa y entonces impelé a Ignatio a que se busque un trabajo para el que está, se supone, más que capacitado. En definitiva, tiene que ponerse a trabajar, a buscar determinado empleo. Delirante, las situaciones son mochorosas. Hay referencia a lo que fue su propia biografía, lo de la ropa y todo eso, pero a mí lo que más me gusta es cuando se pone a vender salchicha, que era un disparate, un individuo vestido, que no lo hemos dicho, pero bueno, con un gorro, con un sombrero como de cazador, pero con la orejera bajada, con una espada de plástico, que era el emblema con el que se enfrentaba a la modernidad que tanto deploraba, porque a él realmente la actualidad no le interesa para nada. Es una cosa que, pero no porque, a ver, es que es una persona esencialmente negativa. O sea, sus placeres consisten en ir a ver películas al cine, películas que, bueno, pues más o menos antiguas, digamos. También es que estamos hablando de mil novecientos, no lo he comentado, pero ahora lo diré. Bueno, entonces ahora volveremos a esto. Y ver cosas por la televisión. Pero es que no va a disfrutar de las películas al cine, no de la televisión, lo que ve. No, lo que va es a destruirlo, a atacarlo, a criticarlo en el sentido más negativo de lo posible. Entonces, era un señor que era un masoquismo cultural y psicológico, como se quiera, mental, absoluto. La novela, que no lo he dicho, transcurre en Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, en 1963, la época de cuando asesinan a Martin Luther King, la época de los Panteras Negras con Malcolm X, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque este personaje que es tan reaccionario, que es tan tradicionalista, que es no tradicionalista, no, lo siguiente, que es tan inmovilista en... Es que, ya lo he dicho, para él, la época ideal es la Edad Media, todo lo que viene después del Renacimiento, el neoclasicismo, todo eso son momentos oscuros de la historia, que nada más que han ido empeorando la situación del hombre. Entonces, desde esa perspectiva medieval, pues pensamos en un individuo absolutamente totalitario, absolutamente fanático de lo antiguo, de lo tradicional, y sin embargo, es un hombre que es tolerante con la homosexualidad y, sobre todo, con los derechos de los negros. O sea, él, lejos de ser un... un xenófobo, un racista, como se podía presuponer, es al contrario, él no ve diferencia real entre un ser humano y otro. Entonces, en ese sentido, él aboga por el tema de los negros, un tema que está bastante presente y muy importante en la novela. Bueno, es que es un personaje absolutamente contradictorio, es que todo lo que digamos va en esa línea, pero es que no... con su aspecto particular, los demás son siempre los que la están cagando, nunca él, y después rodeado de estos personajes que son otros. Pero es que la novela es una novela que no se puede contar, pero entonces, como yo la quería recomendar con todo el entusiasmo, y además quería esperar una fecha especial, como es hoy, pues... pero es que hay que leerla, es que todo lo que se pueda decir es echar piedra encima, porque es que yo no voy a mejorar en nada ningún aspecto de lo que esté en la novela. Entonces, os pongo un poco el antecedente y tal, pero vamos, no voy a deciros nada de lo esencial, porque es que realmente haría muy poco bien el asunto. Bien, Ignacio Rey, le ya digo, es un hombre de unos treinta y tantos años, con esta indumentaria que he comentado, con su espadita de plástico verde, con su gorro este. En esta ilustración más o menos está reflejado, está bastante bien reflejado, con la espadita, la salchicha y el gorro este y tal. Ya digo, es un personaje que no es en ningún caso agradable ni atractivo. Sí nos hace reír y en algún momento determinado, muy concreto, podemos decantarnos un poco hacia él, pero es algo superficial y muy puntual. Normalmente no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de que él es el protagonista absoluto, es el eje de la novela, los capítulos de hechos están escritos, cada uno tiene su propia estructura, entonces hay un narrador omnisciente en tercera persona, pero esto se combina, sin solución de continuidad, sino una línea en blanco, en medio, con momentos que están en primera persona contados por el propio Ignatius Reilly, donde no solo vemos aquello que no está explicando el narrador, sino que vemos su perspectiva, donde es tan importante o más lo que calla que lo que dice. Y respecto a lo que dice, ¿cuál es el paragón que tiene con la realidad y cuál es la diferencia? Esto me parece muy notable, es una novela que se lee muy bien, pero para empezar a sacarle todo es un poco trabajosa porque hay mucho material detrás, hay muchísimo. Mira, pienso también en determinadas cosas, recuerda a Dickens, incluso a Wilkie Collins, determinados aspectos de la visión de la sociedad, de la zona marginada de la sociedad, que está un poco en el límite y tal. Es que son muchas cosas las que aparecen por aquí. Pero entonces vamos a decir un poco algo, otro que se me había olvidado. De hecho, el título está extraído de Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. O sea, esta es otra perspectiva ineludible a la hora de entender el libro. Jonathan Swift, con aquellos viajes de Gulliver al país de los enanos, de los gigantes, de los caballos que hablan, del otro, del otro. O sea, no está presentando un mundo plural, cercano a lo distópico, pero de una perspectiva distinta. Aquí no, porque aquí el distópico es el personaje, el personaje es el negativo. Aquí la sociedad evidentemente no está retratando una sociedad que carece de muchísimas cosas, incluso decadente, corrupta, llena de prejuicios, de condicionamientos, de orden ético, religioso y moral, que son restrictivos del ser humano, que lo único que hacen es alienar y poner en problema al individuo. Pero la visión es muy, muy cercana a la crítica que estaba disfrazada en la gran obra de Jonathan Swift. Esto está claro. Este genial, desde la perspectiva negativa, personaje, es riquísimo en todos los aspectos. Están muy bien construidos, todos los matices, todos los guiños, todos los perfiles que pueden recibirse están contenidos. A mí me parece un personaje extraordinario, me parece de los mejores personajes de la literatura universal, sin duda. La construcción del personaje. Pues también recibimos el complemento a lo que ya sabemos por el narrador y por él mismo, gracias a qué? A su relación con los demás personajes que van apareciendo en la novela, que son o una serie de personajes a cual más delirante, a cual más grotesco y a cual más extraño. Bueno, de momento, para empezar, tenemos a Mirna Minkoff, que es una especie de amor, de amor de él, es una persona con la que se escribe, una compañera de estudio, más abierta y más inteligente que él, más con perspectiva real de las cosas. Ella vive en Nueva York y se cartea, tiene una amistad por correspondencia. Pero más que una amistad parece una competencia. Parece que es que lo que están siempre es beligerando a ver quién supera al otro. Es un personaje bastante peculiar y muy importante. Por supuesto está su madre, que es una neurótica, es una persona que también, bueno, en parte condicionada por él, porque él no para de reprochar a la madre, que no le ha dado cultura, que no le ha dado educación, que no le ha dado preparación. Y a ella le es la culpa de muchas cosas. Y entonces hay dos partes, dos facetas en la madre, que es cuando está con él allí pues aislada y un poco emborrachándose siempre y pasándolo muy mal, porque claro, con este pájaro allí pues... Pero de pronto conoce a otro señor. Conoce un señor con el que se hace novia y con el que empieza a vivir y a hacer otras cosas. Primero una amiga, después el otro señor. Hay los dos, la amiga y el otro anciano, que es el anciano aquel del banco, que le dice, es usted un comunista, cuando se lo llevan porque está protestando allí al cajero y tal y igual. Y por esto la madre pues se va delicando de él y va haciendo a otros planos de la asistencia, por supuesto más enriquecedores y menos horrorosos que lo que tenía en su casa, claro. Tenemos a Miss Trixie, que es una persona aún mayor que su madre, la madre es vieja, pero tendría 60 y tanto y la otra tiene como 80, que siempre está cabreada con el mundo, igual que Ignacio Reilly, de otra manera, pero también Ignacio Reilly es el entorno, cabreado con el mundo. Esto es la definición más simple, pero más certera quizás de lo que este personaje. Todo le parece mal siempre, va buscando razones para que le parezca mal y esta mujer pues está cabreada porque por ejemplo no le dan la pensión, está siempre protestando, pero después es una mujer que puede tener, es extravagante, tiene sus cosas, su vitalidad. Como también otra persona importante es el policía Mancuso, que es el policía más patoso de la ciudad, el policía que no servía para nada, la ineficacia personificada y siempre además se lo llevan al huerto, en fin. Después hay un cabaret de striptease, un bar de una bar americana donde hay espectáculos de striptease y tal, donde hay tres personajes muy especiales también, muy relevantes en la historia. Una es la dueña que se llama Alana, que es una especie de materialista absoluta, que nada más que le interesa el dinero y buscar tal. Después, justo la otra cara de la moneda es Darlene, que es comprensiva, es una persona cariñosa, que es la stripper. Es la chica que se desnuda, no una stripper de irse a fiestas, sino que la que hace el striptease en el espectáculo. Que tiene una mascota que es una cacatúa y le pasan muchas cosas. Es que no quiero contar nada, es que me estoy mordiendo la lengua porque se me ocurren. Recuerdo cantidad de anécdotas y cantidad de cosas que podemos contar, pero es que no quiero hacerlo porque creo que la verdadera clave de la historia es leerlo. Como siempre, pero en este caso más justificado que ninguna otra vez. Además es una novela que se ve muy bien. Y el tercer personaje del cabaret es el portero que se llama Burma Jones, que es un negro, que es un afroamericano, con el que descubre ciertas cosas y al que apoya, y el que le hace pensar toda esta idea en torno a los afroamericanos que deberían tener los mismos derechos que los caucasianos. Hay que decir que en la novela aparecen orientales, no recuerdo si aparecen perohipanos, negros, blancos, verdes, no porque no aparece ninguno, pero podría aparecer igualmente. Y aparecen distintos estratos de la sociedad dibujando un paro la más, pues bastante patético, bastante penoso y bastante triste. Dentro de que está expresado por la vía de la sátira y del humor. Amistad es una novela que me parece prodigiosa, es una novela... Hay muchas más referencias que podríamos destacar, pero no quiero adelantar nada más. Yo quiero terminar ya este vídeo porque es que... Es que si empezara a hablar no terminaría. Es que es uno de mis libros de cabecera, quizás. Es de mis favoritos en términos absolutos, de los dos, tres favoritos, este es uno de ellos. Me habéis preguntado alguna vez, ¿qué libro te llevaré? Probablemente este. Porque es un compendio de otras cosas y a la vez muy novedoso. Es muy brillante. Es un texto... Que trae muchas cosas a la cabeza. Y para concluir, traeremos aquí a colación un texto de Fernando Arbal, Tormentos y delicias de la carne, homenaje a la conjura de Lorenzo de John Kennedy. Esto es una obra de teatro, es un homenaje porque es que, claro, es que el personaje es el mismo. Ignatius Reilly, modificado, porque aquí, en lugar de Ignatius Reilly, se llama Baltasar de Morales. O sea, la hispaniza ha cambiado algunos nombres, pero las situaciones son muy parecidas, algunas directamente extraídas de la novela. Entonces, la descripción aquí es muy, muy... muy claro. Baltasar de Morales, reaccionario de tomo y lomo. Mezcla explosiva de Oliver Hardy delirante, de Don Quijote desmesurado y de profeta Jeremías perverso. Instalado en su obesidad, conduce la más rancia de las cruzadas que puede imaginarse, armado de una espada de plástico, de su inmensa cultura y de su paranoia. Aparenta tener 35 años. Ignatius Reilly. Hombre culto, un hombre que conoce que tal igual. Magdalena, madre de Baltasar, tan minúscula como su hijo es enorme. Agustín de Dragón, de Pac-Man. Es una cosa que ya es antigua. Pero bueno. Abuela de Joselito, que es otro personaje. Es guapísima, aparenta tener 18 años. Peruca blanca. Estos son los desvaríos de Fernando Arrabal sobre los delirios del otro. Aquí aparece un hijo de Baltasar, el inspector Juan Centella, el empresario González, el almirante Cristóbal Colón, Carmen Miranda y el comisario Borges. Pero lo fundamental son Baltasar de Morales y la madre, y Magdalena. que protagonizan esta obra, que ya digo que es un poco, pues, una escena inspirada en y otras sacadas de la novela a través del tamiz de la poética del propio Fernando Arrabal. Y con esto, pues damos por concluido el vídeo, pero como hoy es el último del año, aunque esto se puede ver en cualquier momento, pero como es el final de este año tan especial, tan triste, tan patético y tan terrible que estamos sufriendo. Pues quiero decir a todos, a nuestros amigos del canal, a todos los que nos acompañáis, a todos los que pues atendéis estos vídeos, me comentáis cosas por el canal, a mí y a Enrique, claro, y lo que digo, supongo que es de parte de los dos, lo digo yo solo porque soy el que estoy haciendo esto. Pero yo quiero decir que quiero hacer un pensamiento, quiero trasladarlo y esperando que os parezca bien. Espero que sea año nuevo, vida nueva, que dejemos atrás todo lo patético, todo lo malo, todo lo terrible, todo lo frustrante, todas las penurias que nos ha traído este año que ha sido devastador en muchas cosas, en economía, en relaciones sociales, en todo tipo de cosas. Hemos perdido amigos, algunos han muerto, otros se han distanciado por cosas que a lo mejor no merecían tanto la pena, pero bueno, en cualquier caso, por las circunstancias pues ha habido ese distanciamiento, ese dejar de tratarse. no se ha podido actuar con libertad, no se ha podido salir, no se ha podido hacer cosas, se han perdido muchas cosas, pero sobre todo que lo infame, lo patético, la mentira, el engaño, la hipocresía, la doblez, la deslealtad, que se queden lejos, que se vayan con el 2020, muy tranquilamente, que queden en el recuerdo, si no se va, ojalá también se fuera, y que este nuevo año nos traiga cosas novedosas, que nos traiga autenticidad, que nos traiga cultura, que la gente inculta y la gente basta y la gente primaria se quede en su sitio allí, pues eso, incubando huevos y pegándose palos y haciendo las cosas que son propias de ellos y no dejen a los demás en paz y en definitiva que nos restablezcamos todos de la mejor forma posible y lo antes posible, siempre, siempre, desde el apoyo de algo tan fundamental como es la cultura, como es la libertad y el conocimiento y, como no, el humor. Hoy he querido concluir el año y este ciclo de pandemias que, hombre, seguirá, pero ya hay vacunas, ya se le ve atisbar la luz al final del túnel, vendrán más oleadas, vendrán más, pero bueno, de momento tenemos esto y mi deseo para mí y para todas las personas que conozco es eso, dejar atrás todo lo malo que ha habido hasta este momento, hasta este 2020, dejarlo que se vaya por ahí, que se pudra en su miseria y que lo que venga sea todo nuevo y sea portador de alegría, de tranquilidad, de felicidad y que todos estemos contentos y podamos compartirlo durante mucho tiempo. Gracias por todo, gracias por la compañía, sois muchos ya los que nos acompañáis, algo que no puedo expresar más que una inmensa gratitud, estoy muy, muy, muy agradecido a vuestros comentarios, a vuestras atenciones, a vuestros guiños y nada. Pues nada, nos vemos el año que viene, que empieza mañana, con más vídeos, con nuevo material y como siempre, pues a vuestra disposición. Espero que estéis a gusto y que todo os vaya muy bien. Un saludo.